Música Voy para un casting que tengo que hacer en Buenos Aires y bueno, me quedé sin agua y quería que se me calentaban Ah, mirá vos ¿Y lo regalás al gatito? Sí, porque no podemos tener muchos gatos No, así no queremos tener más Ya demasiado con la gata No, Pepito ¿Pepito se llama? Ah, bueno Le dejamos Pepito entonces Es para comprar autobromado y para la mafia Pero eso ya no importa Lo van a usar para lastimar a personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video